Desde su debut en los salones recreativos en 1983, Mario Bros. se ha convertido en un ícono indiscutible de la cultura de los videojuegos. La historia del fontanero Bigotudo y sus aventuras ha dejado una huella imborrable en la industria, pero ¿alguna vez te has preguntado cuáles son los juegos que han llevado a Mario a la cima de las listas de éxitos? Hoy exploraremos los títulos que no solo conquistaron el reino champiñón, sino que también conquistaron el corazón de millones de jugadores alrededor del mundo. Iniciamos la lista con New Super Mario Bros. Wii. Este juego lleva a los jugadores a través de 8 mundos, donde controlan a Mario en su misión para derrotar a los secuazes de Bowser y rescatar a la princesa Peach. Este título marcó una atención después al ser el primero en la serie en introducir un modo de juego multijugador cooperativo simultáneo. Hasta 4 personas podían participar, asumiendo los roles de Mario, Luigi o uno de los dos Toads multicolores, en modos tanto cooperativos como competitivos. Este título generó más de 30 millones de ventas. En el puesto número 4 tenemos a New Super Mario Bros. para la DS. Esta entrega marca el comienzo de la serie de New Super Mario Bros. y sigue a un Mario en su misión de rescatar a la princesa Peach enfrentándose a los secuazes de Bowser. Durante su travesía por 8 mundos y más de 80 niveles, Mario utiliza potenciadores como el super champiñón, la flor de fuego y la super estrella, cada uno dotándolo de habilidades únicas. Su objetivo es derrotar a Bowser Jr. y Bowser para salvar a la princesa Peach. El juego recibió éxito comercial y críticas positivas, elogiando las mejoras en la franquicia y su fidelidad en los juegos anteriores. Sin embargo, algunos críticos señalaron su baja dificultad y similitud con entregas pasadas. Pero aún con esto lograron ventas que superaron los 30 millones de copias en todo el mundo. New Super Mario Bros. se convirtió en el juego más vendido para la DS y uno de los videojuegos más exitosos de todos los tiempos. Su impacto positivo llevó al desarrollo de secuelas para Wii, Nintendo 3DS, Wii U y Nintendo Switch. En el siguiente puesto tenemos a Mario Kart de Wii. En Mario Kart Wii, Mario y sus amigos embarcan en emocionantes y animadas carreras en el reino champiñón, manteniendo un estilo de juego similar al exitoso Mario Kart DS. Una innovación destacada es la introducción de motocicletas, junto con los clásicos Cars. El juego fue presentado en la conferencia E3 de 2007, revelando un tráiler que destacaba nuevos personajes, pistas y elementos de series anteriores. El Wii Mode se estableció como control principal, y su combinación con el accesorio Wii Will prometía una experiencia de juego más inmersiva. Además, una característica destacada fue la inclusión del modo en línea, permitiendo a los jugadores competir con hasta 12 participantes de manera simultánea, a través de la conexión Wi-Fi. Logrando un estimado de ventas de más de 37 millones. Y en el siguiente puesto tenemos a Super Mario Bros. Este juego es sucesor al juego arcade de Mario Bros. de 1983. Los jugadores asumen el control de Mario o su hermano Luigi en modo multijugador, aventurándose por el reino champiñón para rescatar a la princesa Peach de las garras de Bowser. La acción se desenvuelve en mundos de desplazamiento lateral, donde los jugadores deben sortear peligros, enemigos y obstáculos utilizando potenciadores como el hongo, la flor de juego y la estrella. Super Mario Bros. marcó un éxito en la industria de los videojuegos y se convirtió en un clásico de todos los tiempos. A menudo se cita como uno de los mejores juegos jamás creados. Es uno de los juegos más vendidos de todos los tiempos, con más de 48 millones de unidades vendidas. Y como siempre, antes de primer lugar te quiero recordar que no olvides dejar tu like y suscribirte si aún no lo has hecho, ya que tu gran apoyo me ayudaría muchísimo para seguir subiendo este contenido. Y si ya lo hiciste, muchísimas gracias. Y en el primer puesto tenemos a Mario Kart 8 y Mario Kart 8 Deluxe. A pesar de ser de diferentes años y consolas, se toman como un mismo juego ya que el Mario Kart 8 de la Nintendo Switch sigue siendo la misma versión de la Wii U, pero con mejoras. Todas estas mejoras ayudaron a reafirmar el gran número de ventas desde su lanzamiento mundial en el 2017, logrando vender más de 60 millones de unidades. Y en este video pudimos ver la gran diferencia de ventas entre el video pasado y este video. Y si te gustaría saber cuáles son los mejores juegos de Mario Bros, te dejo este video que podría ser de tu interés. Y también te recuerdo que puedes seguirme en mis otras redes sociales que encontrarás en la descripción. Yo soy Bernard y nos vemos en otro video.